Un placer saludarles. Mi primera reflexión, viviendo tan de cerca todo lo que ocurrió el domingo, es que los colombianos sí han escuchado a los venezolanos. De alguna manera existen más de dos millones de mis compatriotas en Colombia y que se dan testimonio viviente del horror de lo que representa el saqueo socialista y lo que significa entregarle una nación desde su territorio, sus instituciones, sus recursos, todo, a una penal. Cómo eso lo que produce es pobreza, miseria y una oleada de ciudadanos, de personas huyendo, creo que ha llegado al alma, al corazón y a la conciencia de los colombianos. Y bueno, vemos que quienes creían que quien representa los intereses del chavismo en Colombia, del foro de Sao Paulo, pues no logró lo que se proponía en esta primera vuelta. Yo creo que allí hay un mensaje muy fuerte para todo el pueblo de Colombia y desde luego para el resto de la región de lo que está en juego en estas horas. María Corina, el candidato Rodolfo Hernández que viene a hacer, digamos, el contrapeso a Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral de Colombia, ha manifestado al día de ayer y ha reiterado de que él estaría dispuesto a nuevamente reabrir la frontera y también restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué lectura le das a esa postura al candidato presidencial Rodolfo Hernández? Bueno, yo creo que está por verse. La verdad es que yo no lo conozco. Bueno, mi impresión es que es un demócrata y que entiende el riesgo que enfrenta Colombia y la región. Yo esperaría de él una posición muy firme. Yo creo que hay que mantener una política de regularización migratoria para los venezolanos. Creo que hay que mantener un profundo desconocimiento al régimen criminal y creo que hay que promover una coordinación con la comunidad emocional que genuinamente entiende lo que está pasando en Venezuela. Mira, Colombia ha sido una barrera de contención al proyecto de destrucción criminal chavista y obviamente estaba en la mira. Yo lo he dicho muchas veces. Para este sistema criminal, imagínense lo que significaría tener un corredor que va desde el Pacífico colombiano hasta el Atlántico venezolano. Toda una zona gris en la cual se concentran a sus anchas todo tipo de actividad criminal. Ustedes saben lo que eso significa. La destrucción que eso deja en vidas humanas, en familias destruidas, en una juventud que crece sin educación y oportunidades. Entonces yo creo que esa real amenaza que está sufriendo la sociedad colombiana va a hacer que de llegar Rodolfo Hernández a la presidencia se mantenga una enorme contención y una profundización de la fortaleza institucional de la nación colombiana. Ahora María Corina, como contraparte, ¿qué pasaría si Gustavo Petro al final logra llegar a la presidencia de Colombia ya en un tercer intento? Y sabiendo que por supuesto Gustavo Petro ha sido desde Venezuela señalado de tener vínculos con la administración de Nicolás Maduro, ideológicamente y también por otros episodios que han ocurrido en torno a supuestos dineros que habrían recibido, habría recibido el candidato del Pacto Histórico Colombiano desde Venezuela. Bueno, yo creo que nadie lo duda a estas alturas. Gustavo Petro es la extensión del chavismo y el madurismo a Colombia y la integración, como te decía, de una amplia franja de negocios ilícitos y de actividades que una vez que se dan y una vez que entran es muy difícil sacarlo. ¿Sabes? Yo lo he pensado mucho en los primeros años cuando Chávez se lanzó y la gente decía no vale, Venezuela no es Cuba. Y ahora mucha gente dice, bueno, Perú no es Venezuela, Chile no es Venezuela o Colombia no es Venezuela. Y es una amenaza inminente y está allí. Y una vez que llegan al poder no lo quieren soltar pero por nada del mundo. Entonces yo creo que esto es un momento en el cual los colombianos tienen una oportunidad realmente histórica. Y eso que dice, bueno, nadie aprende en la piel del otro, en la experiencia del otro. En este caso yo creo que es distinto porque no es otro. Porque una parte importante de Venezuela está en Colombia y los colombianos han visto lo que estos sistemas producen. Se necesitan arruinar a la población para ponerla de rodillas. Y ese es el drama del socialismo. Un socialismo no es un socialismo bueno y un socialismo malo. Uno vegetariano y uno carnívoro. No, 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 se disfrazan. Pero todos quieren lo mismo. Y es que te ponen el pie encima y te someten. Seas campesino, seas comerciante, seas un maestro, seas un estudiante. Y eso es lo que hoy está en riesgo en Colombia y esa es la naturaleza de la lucha. Pero yo creo que hay muchas razones para mantener la esperanza. Yo tengo una gran confianza en el pueblo colombiano.